Nosotros estamos plenamente convencidos y podemos afirmar con pruebas que el Partido de Obrales no tiene ni siquiera la mayoría en el Parlamento y que el 18 de octubre nos volvieron a hacer un fraude en complicidad con el Tribunal Supremo Electoral corrupto. Por eso, hemos planteado un amparo ante la justicia, presentando todas las pruebas correspondientes, exigiendo una auditoría externa y objetiva a las elecciones. Y mientras se realice este peritaje forense, no puede haber sucesión de gobierno. Sabemos que la lucha es dura, pero es justa, legal y legítima. Hoy está en riesgo nuestra vida democrática y el futuro de nuestros viejos. En los 21 días, el pueblo boliviano ya demostró que en unidad y con fe puede vencer a la tiranía y derrocar a cualquier dictador. Por ese motivo, pueblo boliviano, como Comité por Santa Cruz, hemos decidido trasladarnos a la paz e iniciar una huelga de hambre en las puertas de nuestro Congreso Nacional, exigiendo que se respete el Estado de Derecho en nuestro país, restableciendo los dos tercios y realizar la auditoría a las elecciones. Convoco a las autoridades democráticas en general, a las fuerzas políticas de la oposición, que defiendan el voto y la confianza del pueblo depositado en ustedes, uniéndose a esta lucha pacífica, pero valiente. Asimismo, llamo a los activistas, a las plataformas, a nuestros jóvenes, a la ciudadanía que luchó por la democracia, que también participen de esta medida que vamos a iniciar en la sede de gobierno, para que entre todos logremos una mejor Bolivia, sin dictadura, con libertad y justicia. Dios bendiga al pueblo boliviano.